Hola artistas y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de una técnica que os puede salvar de un apuro y con salvar de un apuro me refiero a esos environments que tenemos que hacer de background que no tenemos mucho tiempo pero necesitamos renderizarlos así que hoy os voy a enseñar a cómo hacer un camera project y también esto os puede ir bien si tenéis que hacer algunas lluvies un poco también cutes pero acordaros esto os puede sacar de un apuro y no está mal tener esta herramienta en vuestra toolbox así que vamos para allá si todos tenemos un poquito de cultura del 3d sabemos que este vídeo de ian un dios de blender ha marcado una forma de trabajar será mejor será peor pero la verdad es que produce un workflow muy rápido a la hora de texturizar e incluso de modelar en nuestro caso como vimos podemos ver en este ejemplo los edificios procedurales que os enseñamos a hacer pueden ser texturizados súper fácil y modelados aún más fácil si empleamos esta herramienta como podéis ver aquí en estas imágenes pero la pregunta es cómo se hace esto en houdini vamos allá primero de todo hay que tener una buena imagen aquí como podéis ver tenemos imágenes pues de montañas que es lo que usaremos para proyectar nuestra geometría y tenemos más debes escoger la que más os guste en nuestro caso vamos a guardar nuestra escena 6 as y aquí lo vamos a guardar perfecto entonces vamos a poner nuestro workspace como nos gusta y para no andarnos con rodeos y porque no quiero que esto sea un tutorial eterno nos iremos a la pestaña de terrain effects y vamos a importar el terrain ballet y nos crea este magnífico high field y lo que vamos a hacer es simular un poquito de arenilla y erosión estas cosas que ya sabéis si nos gustan mucho para que tenga un poquito más de detalle pero no queremos no queremos pasar mucho tiempo haciendo high field porque acordaros no tenemos tiempo más o menos lo podemos parar ya por aquí y en el frame 40 vamos a congelar esto y le vamos a decirle que no queremos visualizar nada lo que vamos a hacer ahora es un convert high fields porque acordaros que los high fields no deja de ser un volumen que mide kilómetros y kilómetros y ahora ya sí que tenemos una geometría con subdivisiones y todo entonces un truco que podemos hacer en high fields es hacer un high field por ejemplo en lugar de volver a calcular todo el high fields podemos ponerle este que es como hacer una pres pues lo mejora un poco podríamos poner 1.5 y quedará mejor aún entonces con esto convertido acordaros que sigue siendo una cosa enorme así que podemos hacer un transform y aquí hacer un 0,01 y llevarlo a la escala de houdini y ahora ya está una escala que nos es más cómoda para trabajar si no queréis ver las lluvies que en este caso nos dan un poco igual las podéis quitar por aquí y vamos a seguir trabajando con esto lo que me interesa ahora es hacer mis propias lluvies pero a través de la cámara es decir tendremos una cámara que será la cámara del shot y luego iremos estamos creando cámaras en función de geometría que queremos proyectar me explico otra vez vamos a verlo entonces primero de todo tenemos que seriar la cámara así que saldremos fuera y aquí con control buscamos una visión que nos guste y apretando control queremos esta cámara aquí yo he hecho una animación muy simple acordaros de activar el real time y esta es la animación que he hecho si voy un momento dentro y creo un nodo transform voy a rotar mi height field voy a poner un x form y aquí lo vamos a rotar unos menos 89 por ejemplo esta punta de aquí que nos está tapando ahora la cámara simplemente si seleccionamos la opción de puntos y seleccionamos un punto o un par creamos un soft transform y sobre todo aumentamos el soft radius bastante bastante potente lo modificamos nos vamos a poder quitar esta pieza geometría de delante de la cara hay que aumentarlo un poquito más y quedaría algo así perfecto le damos a play vemos la fantástica animación que hemos hecho y lo que puedo hacer ahora es coger otro transform un merge juntaremos el merge con el soft transform y rotaremos este transform que será como otra otro height field que es lo mismo sí pero intentaremos disimularlo haciendo rotaciones y lo dejaremos tal que así entonces vamos a hacer nuestras proyecciones crearemos un uv texture y vamos a hacer una proyección para cada geometría habrá un uv texture por aquí y un uv texture por allá para el primer height field cogeremos este uv texture y le diremos que en lugar de ortographic esto va a ser una perspective from camera y aquí Houdini nos pide obligatoriamente una cámara de momento no tenemos pero si salimos fuera y apretando el control y el icono de la cámara nos crearán la cámara desde este punto de vista esto lo vamos a renombrar a proyección 1 y ahora si vamos adentro otra vez importamos esta cámara y esta cámara es la que está proyectando las uv de nuestra geometría si cambio la perspectiva y me muevo más por aquí vais a ver que es como que envía unos rayos que son las uv proyectadas lo que haremos ahora es crear un nodo material y un material network para crear un principal shader así que si vamos dentro creamos nuestro principal shader y aquí esto lo vamos a poner en color blanco o lo podemos quitar directamente y en textures pondremos las texturas básicamente esas imágenes que hemos hablado al principio de montañas podéis poner las que queráis y el roughness lo vamos a poner a 1 porque ahora mismo no nos interesa que refleje nada si salimos fuera y le aplicamos este material a esta geometría a nuestro height field le decimos que queremos el material 1 y queremos el principal shader 1 y ya vemos la proyección hecha no está perfecto porque evidentemente como la imagen no tiene otras cosas tiene la montaña tiene el cielo estamos viendo en la punta el cielo así que yo recomiendo trabajar con dos pantallas lo podéis hacer haciendo un split del sim view o simplemente creando un nuevo panel y aquí podéis poner la projection 1 o podéis poner la el shot camera lo que vosotros queráis podéis poner aquí projection 1 y aquí arriba el shot camera para saber cómo está afectando los movimientos de cámara a vuestra vuestra escena final activamos el candado y si movemos la cámara vemos que estamos modificando la proyección si tenemos para atrás la imagen será más gorda es decir las lluvies serán más gordas y si tenemos para adelante se va a repetir la imagen así que mira en un minuto hemos hecho nuestra montaña entera si vamos a hacer ahora la segunda montaña yo lo que recomiendo es que si es una geometría nueva usemos otra cámara así que vamos UV texture perspective from camera y aquí le decimos que sea projection 1 pero que ahora será projection 2 si salimos fuera duplicamos la cámara y ahora si vamos dentro y aplicamos otra vez el material podéis crear un material nuevo o podéis hacerlo en el mismo nodo pero bueno vamos a duplicarlo para que lo veáis más claro y no hay ningún tipo de problema pero ya podéis ver que se está proyectando la cámara 2 podemos coger la cámara 2 movernos y podemos jugar que parte queremos enseñar entonces entonces a mí esto me parece bastante interesante nos recordamos guardar el proyecto pero también recordar que podríamos proyectar otra imagen podríamos coger otra imagen y coger la imagen de Philip por ejemplo y ya veréis que nos va a proyectar una cosa totalmente diferente acordaros que las imágenes tienen que ir acorde es decir el problema de hacer esto es que la iluminación es la que es no estáis texturizando la geometría estáis proyectando así que si tenéis fallos la imagen es muy diferente a la otra vais a ver que eso no funciona si queremos un log network para renderizarlo de forma fácil podemos esconder las doble pantalla y hacemos un sin import y sobre todo le damos a all para que importe todo lo que está visible en el en el contexto OVJ ya nos importan las geometrías las cámaras aunque solo necesitamos el shot camera presionamos D encima del simview y lo ponemos en negro y si ahora hacemos un environment light y aplicamos una textura vamos a texture y aquí importáis cualquier HDD que tengáis en este caso de substance painter lo que deberíamos hacer lo que deberíamos hacer es ajustar el dom light la textura de HDRI para que la luz vaya acorde con las imágenes que hemos proyectado entonces tendríamos que buscarlo por aquí más o menos estaría el sol más a la izquierda luego podemos crear un karma para empezar a renderizar esto en expiu aunque bueno si queréis podéis también tirar de la última actualización de karma y poner el fiscal sky que también dan resultados muy interesantes y podéis jugar un poquito más con esta luz y también se renderiza un poquito más rápido en karma le podemos dar a 4k si queréis y lo vamos a poner en expiu aunque mi gráfica no es muy buena pero va tira aún pelea y aquí hacemos la prueba ya y le damos a expiu render a ver que sale acordaros de quitar el depo field si no lo queréis ajustar en este caso no lo queremos y también para poner más cositas rápidas podemos crear un karma fogbox que esto nos puede ayudar mucho a conseguir este efecto de lejanía porque si os fijáis en el mundo real las cosas que están más lejos están un poquito más difusas la verdad que nos queda un resultado bastante vistoso para los 5 minutos que le hemos dedicado a esta escena lo que estáis viendo en este ejemplo es simplemente es que no llega ni a ser un box son dos planos juntos para ir mucho más rápido y optimizar la escena os lo enseño rápidamente vemos que tenemos un grid y hemos aplicado un UV texture que está proyectando la cámara 1 en este UV texture lo que estamos haciendo es bueno en este ejemplo lo estamos dividiendo para coger rápidamente ventanas y luego hacer un poly extrude de las partes de estas ventanas que hemos creado nos queda un poquito así en 3D para dentro aquí seleccionamos las columnas y hacemos un poco lo mismo pero extrudimos para afuera radiadores cualquier cosa cualquier elemento que os interese y esto lo hemos hecho un poquito más grande aquí simplemente lo hacemos un pack para que tenga un punto y hacemos una línea que nos va a definir cuántos pisos tiene esto aquí podemos hacer podemos ponerle mucho más amor acordaros que esto quizá aquí hemos tardado tres minutos pero si son cosas que están en background pero las necesitamos nos puede ayudar y sacar de este apuros podríamos coger la escala y hacerlos pues bailar en este otro ejemplo estamos viendo lo mismo un grid en el cual tenemos esta imagen aplicada nos ponemos en vista de frontal y va yo tengo un hotkey que se llama que es shift Q que es un nodo polisplit esto os va a ayudar mucho si vais a pestaña de polygons y vais a la herramienta que queráis lo podéis hacer con todas las herramientas vais a edit tool y en network panel vais a edit y aquí le dais al más y pulsáis la combinación de teclas que vosotros queráis podemos poner shift A shift Q lo que queráis y le dais a aplicar si ahora le doy a shift Q me crea este polisplit este polisplit lo vamos a poner en edge loops y ahora si importante activáis el gizmo podéis crear estos edge loops como hacía Ian Hubbard en su vídeo de lazy buildings in blender aquí podéis crear otro y podéis ir creando los edge loops o simplemente los podéis hasta dibujar y esto ya es podéis ir jugando con lo que queráis también podéis crearlos todos en un mismo nodo y ir haciendo estos edge loops al final lo que queremos es hacer edge loops para hacer diferenciaciones dentro de la del grid y poder hacer extrudes esto lo podemos mover ahora y aquí pues en un minuto nos hemos marcado un edificio que da pena pero nos saca de un apuro y esto funciona muy bien si está de backgrounds y todo esto le tenemos que echar horas y amor así que bueno este es el workflow no es el workflow que seguiría un estudio pero como podéis ver da resultados muy rápidos y es muy eficiente pero se pierde la parte de ser procedural y de trabajar bien los assets pero esto os puede sacar de un apuro muy grande y es una herramienta importante para conocer y que tengáis en vuestro toolbox ya sabéis que ayudáis mucho con un like un subscribe o simplemente compartiendo estos vídeos con gente de vuestro gremio gente de houdini así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo